¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Feso! ¡Bien, bien! Bien, 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 bien. Va bien, César, va bien. Pero concentrado, eh, concentrado. Concentrado, eh. Seguimos concentrado, eh. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Métele miedo! Una César va bien, pero no te fíes, no te fíes. Tienes que estar muy atentos, ¿eh? Sigue, 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 sigue ahí, muy bien, sigue, 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 sigue ahí, que no se va, que no se va, sigue ahí, sigue, aguanta César, sigue ahí, aguanta, aguanta más, aguanta más, 5 segundos, venga, que es tuyo, que es tuyo, muy bien. ¡Gracias! ¡Cuál es tuyo, ¿eh? Gracias.